Equestria Girls. Uno de los experimentos de Hasbro que consistía en las aventuras de las versiones humanizadas de los ponis, pero con pieles de colores. En su momento fue muy polémica y dio bastante de qué hablar. Algunos la amaban, y otros la aborrecían. Pero a pesar de todo tuvo éxito, y lanzó una secuela la cual fue mucho mejor en varias cosas. Lamentablemente a partir de la tercera película todo se fue al carajo, pues la trama fue mediocre, y eso afectó a su cuarta entrega y los especiales. Y los cortos de YouTube fueron básicamente el último clavo en el ataúd. Aún a pesar de todo, fue una franquicia que hasta el día de hoy es querida por el fandom de MLP, y motivó a muchos a hacer fanarts, animaciones, fanfics, y aunque no lo crean, creepypastas. Y es justamente de lo que hablaremos a continuación. ¿Qué tal culeros? Soy vuestro demonio favorito, Bergastor, el amo de las pajas bravas y los insultos juas juas juas. Y como ya se dieron cuenta si no son pendejos, pues ya soy parte del canal gracias a mi hermoso tutorial de cómo ser un artista digital xd. Bueno ya dejemos las mamadas para otro momento. Lo que haremos a continuación es presentarles algunas de las tantas creepypastas de las burras de colores humanizadas. De paso les voy adelantando que la mayoría por no decir todas, son horribles tirando a cringe, una puta mierda, con los cliches típicos de una creepy promedio. Cuando las vean entenderán a lo que me refiero juas juas juas. Si alguno de los autores que vea este video me viene a insultar, pues sinceramente me importa un carajo, mejor quejense con la gata de mierda que es la dueña del canal, después de todo no es la primera vez que discute con gente extraña xdddd. Y si se preguntan dónde está ella, tranquilos que aparecerá más adelante, es más que nada para evitar que el petófilo de Fernando Zapata haga comentarios así de subnormales. Pobre y patético pendejo jajaja. Bueno ya basta de relleno y empecemos de una vez. Era un día como cualquier otro, estaba en la casa de mi primita porque mis tíos me habían invitado a pasar la noche ahí, como de costumbre, mi primita veía su programa favorito, My Little Pony Equestria Heroes, no se lo perdía por nada, ese programa se transmitía a las 6.30 de la noche pero a mí no me gustaba, pero es que día mi primita y mis tíos iban a salir y mi primita quería ver el programa porque iba a dar un capítulo especial, pero yo le dije, anda, no te preocupes yo veré el capítulo, aunque no me gusta mucho esa serie pero haré un esfuerzo por ti. Llegó la hora del programa y empezó con la típica intro. Mierda, apenas empezamos y está todo mal. El típico y gastado era un día normal, el prota va a ver un episodio nunca antes visto porque Miami me lo confirmó y lo que sigue cambiará su vida para siempre. Pero bueno me estoy adelantando. El episodio se llamaba Cazador lo cual me dejó intrigado. Comenzó el episodio en casa de Flash, fue muy raro porque ese personaje no aparece mucho, Flash abre la puerta de su casa y al abrirla un tipo está al frente de... Ah claro, y ahora aparece un personaje siniestro nunca antes visto, uy que original. Él, el extraño le preguntó si quiere hacer un trato, Flash le pregunta de qué se trata y el tipo le dice que tiene eliminar a Twilight y sus amigas y traerle sus... Espera espera que carajo. O sea llega a tu casa un total extraño a proponerte que asesines a tus amigas, y tú como reverendo imbécil seguramente aceptas para que este episodio sea perturbador y no que barbaridad. Pistales, eso me puso la piel de gallina y me heló la sangre, porque esa serie se trata de amistad y magia, y no de eso. Continué viendo el episodio y Flash se negó y le dijo yo no mataré a mis amigas hijo de puta. Pero, el extraño venía acompañado y lo amenazaron, el tipo le dijo... ¡Súbramelo! ¡Coloco vieja culiá! Y al final Flash accedió, no lo podía creer. Le dio una lista y su primera víctima era Applejack. Flash tomó su coche y fue a su EET Polacres. Al llegar empezó a buscarla y al encontrarla le dijo, he venido a eliminarte pero lo hago por obligación, entonces se armaron los putasos. Applejack se transformó y le lanzó una roca a Flash, pero, como él era hábil, le arrancó el cristal, la tiró al piso y la mató haciendo que le caiga una roca grande en la cabeza. Eso fue horrible. Su segunda víctima era Radity, quien era la personaje favorita de mi primita. ¡Me chupa tres pingos! Pero era demasiado tarde, ya había llegado a su casa, la encontró muy fácil, ella no tuvo ni tiempo de transformarse, los dos se pelearon en el piso y Flash encontró un bate y le dio un golpe muy fuerte en la cabeza que la mató al instante. Yo no quería seguir viendo eso, quise apagar la televisión pero no pude. Dios mío que imbécil eres, que no tienes el control a tu mano o simplemente ponte de pie y apágalo de forma manual, o si eres tan huevón desenchúfalo bruscamente. Porque si me dices que la TV está embrujada o otra estupidez, pues... Claro que sí, campeón. Luego seguía Flottershy, la cual estaba en su refugio de animales en el mall, Flash entró al mall y fue al refugio de Flottershy, Flottershy lo saludó pero él estaba muy nervioso y asustado y no le dijo nada, él se empezó a acercar a ella pero, Flottershy le pateó en la pierna y... Salió corriendo de ahí, Flash adorado la persiguió hasta un closet de conserje donde quería explicarle a Flottershy pero ella agarró una silla, entonces Flash agarra una llave de plomero y le fractura las piernas a Flottershy. Eso fue muy sangriento, mientras Flottershy estaba en el piso, desangrándose Flash le da un golpe en el cráneo, matando. La siguiente era Rainbow Dash, ella estaba en el edificio más alto de Canterlot, Flash entra y la ve, entonces va corriendo hacia ella, pero, lo esquiva y corre al ascensor. Joder, que idiota es Flash, acaso no pensó que Rainbow era la más rápida de todas? Flash no logra entrar al ascensor y va por las escaleras, Rainbow llega a la terraza y Flash también, Rainbow se queda en el bordillo de la terraza y... Olviden lo que dije antes, también Rainbow es subnormal. De todos los lugares donde podías esconderte, justo y convenientemente te quedas parada en el borde. Flash la empuja y le agarra la mano, entonces se pusieron a discutir, Flash le dijo, Lo siento, yo no quería hacer esto pero me están obligando. Rainbow le dice, Así pasó unos minutos hasta que Flash la quería subir, pero Rainbow le da un cabezazo y se suelta, cayendo de la terraza, entonces enfocan a Flash, estaba muy asustado y luego se muestra como Rainbow Dash golpea fuertemente el pavimento. Flash se va de ahí, ahora seguía Pinkie Pie la cual estaba en su garcub corner, Flash llega ahí, Pinkie lo recibe muy contenta pero él no quería hacer más. Ah claro y ahora te da remordimiento de no querer matar a Pinkie, pero no cuando mataste a las demás no es así. ¿Y a estas alturas, no era mejor escapar de la ciudad? ¿O es que el tipo encapuchado te está vigilando, porque en ningún momento dice eso? Ah, hasta dudó si iba a matarla o no. Luego Pinkie le preguntó que le pasaba pero él no le dijo nada, Flash agarró un rodillo para golpear a Pinkie pero ella, se transformó y le empezó a lanzar sus chispitas explosivas pero Flash, le arrancó el cristal y la masacró en el piso. Al terminar, Flash salió corriendo de ahí y fue a casa de Sunset Shimmer pero ella no estaba en casa, viajó un poco por la ciudad. Ahí debiste aprovechar en escapar del idiota encapuchado en lugar de matar a tus amigas, pendejo. Y al encontrarla bajo de su coche y trató de darle un golpe, pero Sunset lo golpeó primero y se escapó. Flash empezó a perseguir en su coche a Sunset, pasaron por avenidas, barrios y hasta por las vías del tren. Llegaron a casa de Sunset y ella entra primero, Sunset agarra una pistola. ¿Pero qué mierda? ¿Para qué Sunset tendría una pistola? Solo falta que tenga un arsenal escondido en su casa y todo este tiempo ni nos dimos cuenta. Y además, poniéndonos analíticos, quizás Flash primeramente debió pedirle ayuda para poder enfrentar al encapuchado y sus hombres, y de esa manera evitar matar a las chicas y quedar como un completo idiota. Aunque igualmente la historia habría sido mala jajaja. Cuando Flash entra, Sunset le apunta con el arma. Yo me quedé muy impactado y asustado al ver eso, entonces se arma el enfrentamiento, Flash se acerca lentamente a Sunset y se pelean, Sunset le dispara en el brazo pero Flash resiste, le patea en la mano a Sunset y por ello suelta el arma, Flash la agarra y le dice, espero me perdones. Le arranca el cristal a Sunset y le dispara 5 veces. Flash se va de la casa de Sunset, y su última víctima era Twilight, entonces se dirige hacia la biblioteca. ¿Un momento cómo es que Flash sabe exactamente dónde están las chicas? ¿Acaso el encapuchado le dio las ubicaciones? ¿O es que Flash es adivino? Ni puta idea. Al llegar entra rápidamente y cierra la puerta, Twilight le dice, ¿qué te pasa? Entonces Twilight se enoja y Flash la golpea con un libro de pastadura lo cual, deja algo debilitada a Twilight, Flash le quita el cristal y empieza de golpearla muy fuerte, luego la empuja hacia la pared, agarra un bote de gasolina y empieza a echársela a Twilight, luego agarra un mechero, lo enciende y se lo le da. ¡Ajajaja chicas! Bueno, yo, yo, ay, bueno, puedo explicarlo. Ya no vale la pena seguir con esto, así que resumiré lo que queda. Después de toda la masacre que hizo el pendejo de Flash, regresa con los cristales de sus amigas para dárselos al encapuchado. Una vez este los recibe, le da una bolsa a Flash y luego se va, sin decirnos para qué carajo quería los cristales o por qué necesariamente tenía que asesinar a sus amigas. Bueno, cuando Flash abre la bolsa se da con la sorpresa de que tenía mucho dinero, pero él no puede con su conciencia, o estupidez mejor dicho, y se hace la matación con una pistola que Dios sabe de dónde se la sacó. Y así acabando con el episodio, para que el prota le cuente a los demás lo que vio pero nadie le cree. En conclusión con la primera creepy, es una más del montón con ese cliché de los episodios perdidos que sólo se ven una vez en la vida, muertes brutales para intentar dar miedo pero sólo da risa, un protagonista pendejo, y un villano oscuro pero ridículo. Pero bueno, pasemos con la siguiente creepypasta. Hola, soy la princesa de la amistad, Twilight Sparkle. Hola princesa, me podrías decir... ¿Por qué carajos tienes voz de hombre? Estoy muy destrozada por dentro, sé que algún día volverá, sólo puedo recordar lo que había ocurrido hace 5 años atrás, toda X-Tria ha muerto, y sólo soy la última pony, sólo quería olvidarlo todo. Un día mu... Voy a cortar esta parte porque es muy aburrida. Sólo se trata de que Sunset aparece en la casa de Twilight junto con Flash. Sí, otra historia donde Flash también es pendejo como en la anterior creepy. Sólo que aquí quiere proponerle matrimonio a Twilight, ella acepta, pero la otra versión pony de Flash escucha todo, se pone celoso y sale corriendo y llorando. Sus amigas la felicitan, y ya veremos qué más pasa. Había despertado, pero noté, que no estaba Spike, Raviti, ni Pinkie Pie, yo me preocupe, desperté a todos, y les conté a todos lo que pasaba, todos se habrían preocupado. Luego yo con Flash y los demás, los comenzamos a buscar. No habíamos hallado a mis amigos, yo estaba triste, pero Flash me consola, luego vimos las noticias, y decían, que ahora desaparecieron más ponis, entre ellos estaban Applebom, Teddy, Chisandwich, la faría de Pinkie y Bymode Dash, además que el guardia del castillo Flash también había desaparecido cuando él había entrado algo que de Free, ya que el ganada en lleva una casa, abandonada, pero de ahí se echaron britos de salvadores y no se supe nada más. Así que fuimos con las princesas, a hacer el caso más activo, y seguir con la búsqueda. Habían desaparecido todos los ponis de Bonnie y DJ, además que las princesas habían desaparecido de manera misteriosa, yo fui con Flash para continuar con el caso, porque estaba muy preocupada, pero no lo encontraba, y lo seguía buscando, pero nada, así que yo sola comienzo a usar pistas muy triste. No encontré a nadie, yo comencé a llorar, porque no sabía qué ocurría, luego decidí buscar por última vez, esta vez, iría al bosque de Berfree, porque era el último lugar. Cuando entré, todo era silencio, los árboles tenían mensajes como... ¡Imbécil! Yo me preocupé más, cuando en eso, escuché una voz que me dijo... ¡Qué asco que das! En eso, me desmayo del terror que sentí, me había despertado, y pude ver que estaba en una habitación de tortura, toda atada, y con muchos golpes, ahí estaban todos mis amigos, y las princesas, todos habían sido torturados, de la peor manera, yo comienzo a llorar, perdí todo lo que amaba, mis amigos, mi familia, y mi hogar, cuando de las sombras, sale Flash de Equestria, yo al verlo todo manchado de sangre, le grité como pudiste hacer esto, que hice para que te volvieras así, y él dijo... ¡A mí me vale verga! Yo quería salir de ese lugar, pero él me agarra, él me corta mi cuerno, y las alas con una sierra, mientras intentaba zafarme de él, gritaba, hasta que sale mi novio Flash, y se abalanza contra el otro Flash, él me grita... ¡Corre perra, corre! Yo llorando salgo corriendo a dolorida, mientras escuchaba los gritos de mi novio Flash. ¡Yaaaa! Ahora estoy acá, no puedo soportar todo lo que pasó, estoy muy destrozada y depresiva, solo hay una forma de terminar todo esto, y es esperar la muerte, todo lo he perdido, así que no habrá nada que hacer, solo me queda morir, adiós a todos. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Oh Dios mío, sinceramente, entre todas esta es la más aburrida y tediosa que he leído. El ritmo es muy lento, y solo en los últimos minutos es donde comienza lo aterrador entre muchas comillas. Aunque desde el inicio sabía que todo se iría a la mierda, porque el usuario resultó ser una de las miles y miles de copias del Zylon 09, sí, al parecer aún a pesar de que sus creepypastas sean una completa basura, igualmente influenció a varios usuarios hacerlas en ese mismo estilo pedorro y aburrido, sin chispa, sin alma, sin gracia. Y digo sin gracia porque ni siquiera sirve como comedia involuntaria. En fin pasemos con la última de la noche porque estoy a punto de suicidarme. Ayer fui al mercado para comprar unas películas que iba a comprar con mi plata, y quise comprarme la película de MLP que es Triagirls, y buscaba pero no tenía la primera película y me iba a retirarme. Hasta que encontré a un viejo vagabundo que vendía películas. Apenas ya empezamos y quiero cerrar el vídeo porque la redacción está como el ojete. Así que le dije que si tiene la película de MLP que es Triagirls, y si lo tenía y lo compré que solo, me costó un sol en comparar lo que fue una gran oferta. Puta, que ofertón. Entonces cuando llegué a mi casa, puse el disco y empecé a verlo como recordaba mi infancia, durante toda la película era todo bien. Hasta que empezó lo raro. Cuando las mames siete derrotaron a Sunset Shimer, y con la herida en el suelo, Twilight le da a su mano para aceptar la amistad y para que se unan con sus amigas. Pero en vez de aceptarlo, Sunset bofetea a la mano de Twilight, se levanta y dice Fuck you, motherfucker! Ya que no quieres aprender el poder de la amistad por las buenas, será por las malas. Y entonces Sunset Shimer se va corriendo y se retira. Cuando vi esa escena estaba muy confundido, ya que fue muy amenazante y ni siquiera era parte de la película. Oh claro y no olvidemos añadir los detalles oscuros nunca antes vistos en la película, porque si no la creepypasta no le hará miedo ¿verdad? Y a partir de aquí, es donde Sunset empezará a matar a las chicas. Pero déjenme decirles que lo hace de una forma tan absurda, infantil, y edgy, que sinceramente no vale la pena ponerlo, y aparte porque también es muy aburrido. No es linda porque la necesidad de poner escenas de muerte tan sangrientas y explícitas, como si eso fuera a asustar a alguien. Bueno adelantemos esto con la última chica que queda. Twilight sintió algo malo, pero entonces Sunset Shimer se acercó por detrás a Twilight, y con un panuelo, Sunset le tapa la boca a Twilight y la desmaya, y se la lleva. Al despertarse Twilight, ella se encuentra atada y estaba en la casa de Sunset Shimer con las luces apagadas, y ella trataba de pedir ayuda. Pero entonces llegó Sunset Shimer frente a él. Pendeja de mierda ahora si te voy a matar, por tu culpa me pusieron en esta creepypasta. ¿Qué? Tú me distes ese mensaje. ¿Pero por qué? Liberame Sunset, déjame ir. No me obligues a derrocarte otra vez con mis amigas. No, no lo creo, porque a todas las muertes, especialmente a Pinky que le metí la motosierra con el culo, motosierra con el culo, motosierra con el culo. Y al ver eso Twilight quedó traumada de ver la muerte de sus amigas de este mundo. Y Twilight lo suplica de que lo deje ir, pero Sunset le dice esto. Y entonces Sunset Shimer con un hacha le corta los brazos y piernas a Twilight, y ella grita del peor grito que he escuchado. Twilight aguantaba su mangro, pero luego le atriba a una sierra. Y Sunset lo enciende. Y la sierra empezaba a bajarse, y luego le corta el estómago a... ¡Suficiente, del payaso! Mierda, ya no puedo, es demasiado para mí. Si en la anterior creepy dije que era aburrida, esta es mucho peor. No solo tiene faltas horribles de ortografía, sino que la redacción es atroz, era muy difícil entender lo que se narraba. Bueno quitando todo eso, es una más del montón, con los cliches más quemados, sangre hiperrealista, y si bien no lo puse aquí, también rompe con la cuarta pared. Es decir que al final el episodio está embrujado y atormenta al protagonista por el resto de la eternidad. A estas alturas pienso que esto lo escribió un niño por todo lo que acabo de decir, por lo menos la anterior tenía edición. Esta solo tiene una puta imagen de Sunset haciendo cosplay de Sonic.exe. Sin lugar a dudas esta es la peor creepypasta de Equestria Girls que acabo de ver, aunque no creo que sea la peor de Youtube. Bueno ahora los dejo con Bergastor para que despida el vídeo, iré por unas pastillas para quitarme la vida. Bueno eso es todo gente. Como pudimos ver, esta es la basura literaria que contamina Youtube cada vez más y más, hecha por gente que cree que meter sangre y demás cosas provoca miedo, cuando en realidad no tienen ni puta idea, de lo que realmente es el terror. Si creen que hay creepypastas de las mulas de colores peores de las que acabamos de presentar, pueden dejarlas en los comentarios y quizás hagamos una segunda parte, todo depende del apoyo que recibamos de esta mierda de vídeo, que seguramente el resultado es más que aburrido juas juas juas. En fin putos, nos vemos en otro vídeo, me iré a charlar con la gata tetón a lo que no ceda, quizás juguemos al juego de la pizza xd. Hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!